En el barrio La Cachimba Sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas Sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula Me cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Pobrecita Tula Tú la has cogido candela Porque se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula Me cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay mira, 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 mira! Llámenlos bomberos Llámenlos, llámenlos que aquí hay candela Que yo creo que Tula lo que quiere es que le apague en el fuego ¡Ven a ver! El cuarto de Tula Me cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Gracias por ver! La vela Se quedó dormida y no apagó la vela La vela Gracias por ver el video 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 Ojalá nunca lloviera Ojalá se seque el bar Ojalá que se secaran En arroyo el manantial Ojalá que se secaran Todas las matas de coco Para que nadie pudiera Tirarme agua de coco Por qué, por qué, por qué Dime por qué Ya estoy hecho tierra Si me tiran agua Ya tú sabes que me vuelvo a pago Ay, ay, super mango Que una gota de agua me vuelva a pago Ojalá que se secaran Ojalá que se secaran La represa y la laguna Y una gota de rocío Ojalá no vea ninguna Ojalá que se secaran La represa y la laguna Y una gota de rocío Ojalá no vea ninguna Por qué, por qué, por qué Dime por qué Estoy hecho tierra Si me tiran agua Ya tú sabes que me vuelvo a pago Ay, ay, super mango Que una gota de agua me vuelva a pago ¡Vamos! Vamos a comer de un macho En casa de Pedro el cojo A comer ñame con mojo Y a divertirnos muchachos Cuando a mí me lo dijeron Yo no quería venir Me tuvieron que advertir Que aquí el son es bajadero Fue cuando me decidí Y acepté la invitación Y pude bailar el son Que se toca por aquí Y aunque estoy en la manigua Eso no me causa enojo Conocí a Pedro el cojo En esta playa de cigua Vamos a comer de un macho En casa de Pedro el cojo A comer ñame con mojo Y a divertirnos muchachos Cuando a mí me lo dijeron Yo no quería venir Me tuvieron que advertir Que aquí el son es bajadero Fue cuando me decidí Y acepté la invitación Y pude bailar el son Que se toca por aquí Y aunque estoy en la manigua Eso no me causa enojo Conocí a Pedro el cojo En esta playa de cigua A bailar, a gozar En casa de Pedro el cojo A bailar, a gozar En casa de Pedro el cojo A bailar, a gozar En casa de Pedro el cojo Ay mira nena Búscame a Pedro el cojo Que me de yuca con mojo A bailar, a gozar En casa de Pedro el cojo Que yo mañana me llevo A mundo canela A casa de Pedro el cojo A bailar, a gozar En casa de Pedro el cojo Que por allá están asando un lechón Y por aquí están haciendo un sopón A bailar, a gozar En casa de Pedro el cojo Yo voy hasta el hoyo de Juan Y después yo vengo Pa' casa de Pedro el cojo A bailar, a gozar En casa de Pedro el cojo Ay mira nena Mira como dice Me voy pa' casa de Pedro el cojo A bailar, a gozar En casa de Pedro el cojo Yo voy a la segunda Búsqueda A bailar Más Más Que Á mex A Más E Más Sincronización Andrea Oroz 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 Y vamos Y vamos Y yo 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 Thank you Y yo Y yo Y yo Y yo Yo bailo así, yo echo un pasito pa' ya en mi vida, y me miro pa' acá y bailo pa' acá, y mira, mira cómo baila Rita en la Caimana, en el Parque Azul, allá en Bayamo baila Rita, yo no sé qué tiene Rita, con todo su movimiento, parece una rana cena, cuando se la lleva el riego. La Caimana, la Caimana, cómo baila Rita, la Caimana, la Caimana, cómo baila Rita. La Caimana. Maldita sea la perra, la perra del compa y parra. Que por mandarlo a la porra, ayer me mordió la perra, cómo me mordió la perra. A la corte lo llevé, y parra soltó la perra, y el señor jue lo mordió. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío, compa y andré, pero qué lío, pero qué lío, con la perra de parra y el juez. En el juicio el juez llamaba a parra constantemente, y parra estaba presente, y al juez no le contestaba. Cómo no le contestaba, a la porra lo mandó, y parra soltó la perra, y el señor jue lo mordió. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío, compa y andré, pero qué lío, pero qué lío, con la perra de parra y el juez. Ay señor que llere ye, porque la gente reía, y en eso se para el juez. Y oigan bien lo que decía, treinta días pa' la perra, y a parra le echó cien días, y todo el que allí reía, se inese y para la porra. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío, compa y andré, pero qué lío, pero qué lío, con la perra de parra y el juez. Y yo que no tengo perra, pues soy el acusador. Me dijo, oiga usted señor, si vuelve aquí con la perra, con esa perra de parra, lo mandaré a fusilar, a usted a la perra y a parra, allá por el platanal. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío, compa y andré, pero qué lío, pero qué lío, con la perra de parra y el juez. Y ahora el que quiera cantar, cantar este trabalengua. Y ahora el que quiera cantar, cantar este trabalengua, si se le enreda la lengua, nunca lo podrá cantar. Te quise con alma de niño, y tan grande fue mi cariño, Que nunca creí, que pudieras haber ofendido, este amor tan sagrado, que te ofrecí. Ahora que ya te marchaste, una hermosa vida tronchaste, quisiera llenar el vacío, Que dejaste en mi alma, con tu cruel ausencia, y con tu adiós. Más quiero gozar de la vida, y cerrar la herida, que en mi pecho abriste. Más si algún día te acuerdas, de nuestros amores, no llores por mí. Más si te quise con alma de niño, y tan grande fue mi cariño, Pero qué se puede esperar, si al fin eres mujer, y no tienes alma para querer. Más si algún día te acuerdas, de nuestros amores, no llores por mí. No llores por mí, te quise con alma de niño, y tan grande fue mi cariño, Pero qué se puede esperar, si al fin eres mujer, y no tienes alma para querer. Para querer, para querer, para querer. Más si algún día te acuerdas, de nuestros amores, no tienes alma para querer. Mujer, perjura los tormentos que tu infamia me causó, eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo, pregúntaselo a Dios, pregúntaselo a Dios. Mujer, perjura los tormentos que tu infamia me causó, eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo, pregúntaselo a Dios. Mujer, perjura los tormentos que tu infamia me causó, eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo, pregúntaselo a Dios, pregúntaselo a Dios. Mujer, perjura los tormentos que tu infamia me causó, eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo, pregúntaselo a Dios. Tal parece que estás arrepentida Y que busca nuevamente mis amores, recuérdate que llevas en la vida una senda cubierta de dolor, cubierta de dolor. Mujer, perjura los tormentos que tu infamia me causó, pregúntaselo a Dios. Mujer, perjura los tormentos que tu infamia me causó, pregúntaselo a Dios. Mujer, perjura los tormentos que tu infamia me causó, pregúntaselo a Dios. Mujer, perjura los tormentos que tu infamia me causó, pregúntaselo a Dios. ¿Qué te parece, Cholito, qué te parece? Mujer, perjura los tormentos que tu infamia me causó, pregúntaselo a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo mandé a buscar la chiva y me trajo el chivo macho. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Se equivocó de corral. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Oye, la guayabita madura, cholo, le dice a la verde, verde, que el hombre cuando es celoso como yo se acuesta pero no duerme. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? Las cosas de este muchacho. Solo me anda a buscar sal y se apareció borracho. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La espiga que maduró le dice a la espiga verde, el que siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La comadre Catalina, la pobre que mal vivía Diez hijos que ya tenía, los dormía en la columbina Cuando esa cama crujía, se sentaba y con desuelo Pegaba el grito hacia el cielo y a los santos le decía La comadre Catalina, la pobre que mal vivía Diez hijos que ya tenía, los dormía en la columbina Cuando esa cama crujía, se sentaba y con desuelo Pegaba el grito hacia el cielo y a los santos le decía Ven, San Caralampio, ven, San Apapucio Ven, Caralampio, ven Apapucio, vengan Vengan a consolarme Y el hijito más chiquito le decía Catalina, mamá no llame más gente que rompen la columbina No Catalina, no Catalina, no Catalina, no Mamá no llame más gente que rompen la columbina Mamá no llame más gente que rompen la columbina Mamá no llame más santo que rompen la columbina Deja tranquilo a San Caralampio, mamá Que rompen la columbina Que aquí no venga pa' gente, mamá Que rompen la columbina Que dejen a San Apapucio allá Que rompen la columbina Que rompen la columbina Que rompen la colombina ¡Eh, qué profeo! Exacto Chancotá y el río que vivan los Dimaguas Chancotá y el río que vivan los Dimaguas Así que van a seguir llamando puerto Chancotá y el río que vivan los Dimaguas Que vivan los Dimaguas Si vienen los Dimaguas la cama va abajo Chancotá y el río que vivan los Dimaguas Acuérdense que ya está San Caralampio, San Apapucio Chancotá y el río que vivan los Dimaguas Mamá no llame más gente aquí Mira el batidor como está contra el suelo Chancotá y el río que vivan los Dimaguas Y el hijito más chiquito le decía Catalina Mamá no llame más gente que rompen la Colombina Mamá no llame más gente que rompen la Colombina Mamá no llame más gente que rompen la Colombina Ay mira cómo está mi cama mamá Me rompen la Colombina Pero no sigan llamando espíritu mamá Me rompen la Colombina No me llamen más santo pa' acá Me rompen la Colombina Ay mira negra me lo llevo ya mamá Me rompen la Colombina Que yo no quiero que vengas a San Apapucio mamá Me rompen la Colombina Ay mira mañana por la mañana voy a ver si nunca Juana Que me laven la Colombina Mira nena que laven la Colombina Me rompen la Colombina Bueno todos conocemos a cuidadito compay gallo Ahora vamos a conocer la venganza del perico Mira casualmente Robertico por ahí va el perico Porque el perico habló Porque el perico habló Todo el mundo ha preguntado Y ahora que se ha revirado Ahora le contesto yo Ahora que se ha revirado Ahora le contesto yo Llegamos a la conclusión Que el perico caballero Llegamos a la conclusión Que el perico caballero Allá por el gallinero Formó la revolución Allá por el gallinero Formó la revolución Porque están cacareando Las gallinas ¿Qué estará pasando? Las gallinas El gallinero Las gallinas Están cacareando Las gallinas Algo está pasando Las gallinas En el gallinero Las gallinas Por ahí pasó el perico Las gallinas Rumbo al gallinero Las gallinas Están cacareando Las gallinas ¿Qué estará pasando? Las gallinas Porque el gallinero Porque el gallo Como un tiro Voló hacia el cañaveral Porque el gallo Como un tiro Voló hacia el cañaveral El perico lo ha corrido Y si lo llega a agarrar Y si lo llega a agarrar ¡Ay Dios! El gallo sin dar suspiro El gallo no sabe hablar Pero están cacareando Las gallinas En el gallinero Las gallinas Yo lo que quiero Es que lo que está va pasando Las gallinas Por ahí cogió el perico Las gallinas Rumbo al gallinero Las gallinas Y es lo que yo quiero Saber qué estará pasando Las gallinas Hay muchas gallinas grandes Que se han puesto a comentar Hay muchas gallinas grandes Que se han puesto a comentar Que cuando el perico mande No lo van a respetar ¡Ay Dios! Al verlo tan chiquitico Con él no podrán jugar Porque están cacareando Las gallinas Algo está pasando Las gallinas En el gallinero Las gallinas Es lo que yo quiero Saber qué es lo que está pasando Las gallinas En el gallinero Las gallinas Algo está pasando Las gallinas En el gallinero Las gallinas Y sabrán en Portugal Que en Cuba el perico habló Y sabrán en Portugal Que en Cuba el perico habló Que el gallo se arrepintió El gallo no supo hablar Están cacareando Las gallinas Y qué está pasando Las gallinas Algo está pasando Las gallinas En el gallinero Las gallinas Y es lo que yo quiero Las gallinas ¿Cómo es que dice? Las gallinas Peliquito real Gallo sin vergüenza Me la va a pagar Con todas tus gallinas Yo sabré jugar Y sabrán en Portugal Que el perico está muy bien Entre las flores Que en tu día recibiste Hay una flor Que le dije yo para ti Lleva escrita en un metal Una frase Que con mi puño Yo mismo la escribí Lleva escrita en un metal Una frase Que con mi puño Yo mismo la escribí Entre las flores Que en tu día recibiste Hay una flor Hay una flor Que le dije yo para ti Lleva escrita en un metal Una frase Que con mi puño Yo mismo la escribí Lleva escrita en un metal Una frase Que con mi puño Yo mismo la escribí Entre las flores Entre las flores Busca bien la que te digo Que está en el ramo De violetas Que mandé Cuando encuentres A flor que yo te digo Podrás leer Lo que yo te dediqué Podrás leer Lo que yo te dediqué Entre las flores Busca bien la que te digo Que está en el ramo Que está en el ramo De violetas Que mandé Cuando encuentres A flor que yo te digo Podrás leer Lo que yo te dediqué Podrás leer Lo que yo te dediqué Una niña enamorada Al novio con ilusión Le dice muy apurada Bésame en este rincón Y el novio le dice Espera Deja que pase la gente Que miradas callejeras Son miradas impruentes Que miradas callejeras Mamá Son miradas impruentes Como quiera que te bese mi amor Si la gente está mirando de allí Esperemos un momento mejor Que quiero besarte así ¿Cómo? Así 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 Nunca esperé que te niegue mi amor Estos besos que son para ti Esperemos un momento mejor Que quiero besarte así ¿Cómo, niño? Así 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.